Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Scorpion, Sol, Luna, Ascendente o Venus Scorpion esta es tu lectura para el mes de febrero, vamos a estar siguiendo adelante, vamos a ver mis espíritus que no se haya sin ustedes por favor débelenme el futuro para Scorpion, Sol, Luna, Ascendente o Venus a través de la taza del café Scorpion, lo primero que yo veo para ti es que puedes estar en una situación en la cual vas a estar buscando sanación interna vas a estar quizás entendiendo que pues no todo el mundo se hizo en el mundo pues para ser amado o para ser pues aceptado esto te pudiera estar chocando mucho porque tú te vas a estar pues enfrentando psicológicamente a la duabilidad quizás de pensamientos porque tú por un momento vas a estar pensando bueno pues mejor que fulana de tal me haya enseñado que no es sincera pero por otro lado te vas a estar o sea pensando por qué siempre de repente pues pasa lo mismo con amistades, con parejas, es como que vas a estar como si fuera buscando la razón del círculo vicioso de tu vida o de repente porque no puedes estar en paz con tu propia familia o con tus hijos o con esa mamá o con ese padre que pues te ha hecho tanto daño entonces vas a estar enfrentándote a esto, vas a estar como preguntándote cómo puedo mejorar mi vida cómo puedo sanar ese dolor, cómo puedo sanar esos traumas vas a estar como si fuera intentando alejarte pues de una persona pero pues esta persona lamentablemente es como que quizás no lo va a entender entonces te va a estar molestando, molestando, molestando y puede ser tu propia familia lamentablemente pero puede ser pues al mismo tiempo quizás algún ex, ok habla de que tú vas a tomar quizás el toro por los cuernos y pues le vas a estar diciendo que te deje en paz que pues deje pues ese acoso que ya pues a ti no te interesa tener absolutamente nada con él o con ella o que por lo menos te de tu tiempo pues para sanar, ok yo veo aparte pues de todo esto que vas a estar buscando como una terapia de ángeles vas a estar buscando como una sanación interna o psicológica con algún terapeuta que quizás puede estar siendo un psicólogo, una psicóloga o quizás hasta un psiquiatra en algunas ocasiones pero vas a estar o sea teniendo todo lo que viene siendo como pues ese tiempo, esa dedicación para que puedas estar como si fuera pues comenzando a sanar tu vida en general es muy posible que estés planeando un viaje es muy posible que este viaje sea a tierras calientes si tú vives fuera de tu país natal pudieras estar pensando quizás en volver en tu país para arreglar quizás algunos asuntos o para recoger cosas que necesitas como son libros como son de repente pues fotos aparte pues de todo esto no la pudieras estar pasando bien en todo lo que viene siendo en general quizás si tienes pareja porque te vas a desilusionar mucho de él o de ella te vas a sentir utilizada, utilizado vas a estar deseando tener la fuerza suficiente para dejar quizás a esa persona porque te vas a estar dando cuenta que quizás esa persona no te oye o no le importan tus necesidades otra cosa que pudiera estar pasando es que pudieras estar muy desubicada muy desubicado mentalmente se te pueden estar olvidando muchas cosas pudieras estar pensando en tomar un suplemento nuevo médico o en buscar algún tipo de ayuda con todo lo que viene siendo pues algún tipo de profesional de la mente o de la salud esto pues para mí según pues como yo lo estoy viendo aquí en tu taza tiene que ver con un desequilibrio hormonal que puede ser pues una tiroides puede ser de repente pues algún tipo de sustancia que le hace falta a tu cuerpo como el hierro y esto se te está reflejando en todo lo que viene siendo tu mente tú te vas a poner pues muy olvidadiza muy olvidadizo y pues aparte pues de todo esto pudieras estar necesitando quizás comer mejor porque quizás o sea hasta en la comida te ha descuidado te veo como un inicio de una relación pero esta relación no la veo sentimental la veo como si fuera pues una relación profesional que vas a estar pues iniciando y esta persona si es que te va a ayudar pero al mismo tiempo por aquí pudiera estar pues apareciendo algo extra quizás o sea un amor del futuro o alguien que te venga pues a sanar todos y cada uno de los sufrimientos que tú has pasado en el amor para las personas que están más solas o más solos que la una yo siento que pudieras estar buscando quizás algún tipo de ayuda espiritual esta ayuda espiritual pudiera estar siendo en todo lo que viene siendo quizás alguien que te enseñe a limpiarte o alguien que te limpie pero principalmente el área del amor o el área de la familia que la tienes muy dañada siento también que pudieras estar siendo víctima de algún tipo de vandalismo y esto pudiera estar viniendo en tu negocio o pudiera estar viniendo esto por tu casa porque pues habla de que personas no te han podido destruir o no te han podido sacar de ahí si tú tienes un negocio que sea pues por ejemplo de cara al público que te dediques pues a vender cosas te pudieran estar robando mercancía o te pudieran estar mandando a hacer pues una maldad muy grande en todo lo que viene siendo pues de repente tu lugar de trabajo o tu casa ok así que tienes que tener mucho cuidado con esto tus enemigos están como que muy dependientes de ti y siempre pues van a estar deseándote lo peor si ya tú estás metida o metido en pleitos de vecinos tienes que cuidarte mucho y hacer todo lo posible por mudarte rápido de esa casa de todos modos yo veo que hay una figura legal que te puede estar ayudando que puede ser un abogado puede ser un investigador privado o puede estar siendo incluso un policía pero definitivamente pues alguien que pudiera estar pues ayudándote a que salga la verdad a la luz va a estar llegando a tu vida yo siento que es una persona del elemento de tierra capricornio virguitauro o del elemento de agua cáncer escorpión o piso te veo aparte de todo esto pasando por discriminación te veo quizás buscando o hablando con un abogado para todo lo que viene siendo algo relacionado con quizás usar una asesoría legal puede ser que más adelante tú decidas poner una demanda porque vas a tener fundamento y vas a ganar evidentemente que mucho dinero te veo con una remodelación en tu casa te veo organización en tu casa y aparte pues de todo esto te veo todo lo que vienes siendo como tratando de vivir tu vida más organizada si ya eres una señora mayor que de repente has tenido muchos conflictos con tu familia con tus hijos o con tus nietos o quien sea pues que hayas tenido conflictos en el pasado te vas a sentir un poquito sola porque pues tú vas a sentir una frialdad de parte de tus familiares que aunque te hayan hablado quizás por uno o dos días pero no están dispuestos quizás a pues aguantar todos los días quizás tu exclusividad o tu cariño vamos a ponerlo de esa manera recuerda que vivimos en un mundo raro en el cual pues ya la gente cada día tiene menos muestras de afecto y de cariño y aparte pues de todo esto definitivamente pues pudieras estar tú como si fuera pues no perteneciendo pues a la realidad pues de esta persona quizás esa persona pues vive muy atareada o muy atareada o quizás tiene tantos rencor pues hacia ti que pues prefiera tenerte lejos ok por salud mental o por lo que sea porque pues la gente todo el mundo tiene derecho pues a saber a quien quiere en su vida y lamentablemente hay muchas personas que no respetan esto pero la verdad o sea es que todo el mundo tiene derecho a esto y recuérdate que el respeto al derecho ajeno es la paz entonces hay veces que hay que entender que pues quizás tus equivocaciones te han salido quizás muy caras y aunque tú hayas sido pues una excelente mamá o un excelente papá o lo que sea pero pues hay personas que quizás no lo ven así porque hay personas que se aferran más al rencor que al agradecimiento lamentablemente bueno mira yo te veo el número 33 yo te veo el 58 yo te veo el 80 yo veo aparte de todo esto que tú vas a estar como leyendo libros yo siento que estas lecturas de libros pudieran estar siendo la biblia te pudieras volver más religiosa más religioso o más espiritual precisamente por buscar cómo sanar o cómo llenar ese vacío interno que tienes yo veo que si tú estás en un hogar desequilibrado por ejemplo que tú haces más dinero que tu pareja o tu pareja hace más dinero que tú van a estar surgiendo muchos inconvenientes por este tema así que debes de tener mucho cuidado bueno yo hago un paréntesis para decirte que pues estas lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar acertando a todo el mundo y aparte de todo esto que todo lo que es mi audiencia pues de Spotify iVoox Dresser Google Podcast pudieras estarme siguiendo en mi red social principal que es YouTube y me encuentras como Soluciones Místicas Afirmaciones de Riqueza Lecturas Gratis Ganesha y Oraciones Místicas Liberadoras aparte pues de todo esto me pudieras apoyar con un corazoncito verde con un like para que YouTube recomiende el video y también con una suscripción que es gratis que me puedes estar suscribiéndote perdón en este canal y pudieras estarme pues ayudando a cumplir mi sueño de llegar a un millón de suscriptores que pues por ahora somos 260 mil suscriptores pero sé que vamos a seguir creciendo en esta gran familia bueno Scorpion debes de tener bastante cuidado con el pelo con el cansancio como te digo yo siento que tu sangre no está bien hay un desequilibrio químico en tu sangre por eso te sientes tan cansada tan cansado por eso te sientes quizás con unos dolores extraños por eso duermes toda la noche y quizás te levantas cansada o cansado así que definitivamente pues debes de estar pues cuidándote pues mucho de esto ok siento que es bueno si no lo has hecho que vayas al médico te hagas pues un conteo de repente pues de hierro o la tiroides o lo que sea para que pudieras estar pues en todo lo que viene siendo buscando tu equilibrio y tu sanación y pues hablando de sanación siento que vas a estar cuidándote más tu salud vas a estar iniciando un tratamiento nuevo también quizás para perder peso o un tratamiento nuevo quizás para quizás equilibrar todo lo que viene siendo tu salud bueno gracias por quedarte hasta el final bye bye hola te habla Shisly Marie bienvenidos a mi canal soluciones místicas esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo es la única y verdadera no te dejes engañar para que no te engañen solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando este es mi único número de teléfono si encuentras información fuera de youtube no te garantizo que te estés comunicando conmigo lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar así que para que no te estafen por favor saca los números de teléfono que están aquí en el canal y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas solamente contesto textos y mensajes escritos por whatsapp y por e-mails solamente recibo pagos por cell en eeuu en algunos países funciona pero no en todos por cash app y fuera de los eeuu por paypal es la única manera que recibo pagos no regalo mi trabajo si estás buscando algo gratis lo único gratis son los videos de mis dos canales estoy a tu orden disfruta tu lectura hasta la próxima hasta la próxima Gracias.